Y viene con todo Starman, con este tirabuzón, está apretando, está apretando ahora. ¿Qué fue de...? Murió el luchador Starman a los 47 años de edad por golpes de su profesión. Pobre Chocomil, lagunero, dragón rojo enfrentando a Starman. Vamos a ver cómo van a salir librados estos dos. El mundo de la lucha libre se encuentra nuevamente de luto. Luego del fallecimiento del deportista Starman, este viernes 23 de septiembre, a la edad de 47 años. Mediante redes sociales, el Consejo Mundial de Lucha Libre asidió a conocer tan lamentable noticia. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Starman, luchador que tuvo una destacada trayectoria como parte de esta organización. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida. Se lee en el mensaje. Starman se llamaba Otoniel Trejo. Nació en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1974. Desde temprana edad, fue entrenado por grandes luchadores. En abril de 1994, realizó su debut como luchador dentro de los cuadriláteros de Naucalpan, con el nombre de Ultraman Jr., portando una vestimenta que aludía al icónico superhéroe japonés. Y Starman! En agosto de 1995, Starman logró desenmascarar a Tortuguillo IV, Karateka Danny Boy, uno de las Tortugas Ninja. En ese mismo año hizo una gira por Japón. Gracias a su gran talento, poco tiempo después se unió a Super Astro y Solar para formar el reconocido equipo de los nuevos cadetes del espacio. En 1996, debutó en el CMLL, haciendo equipo con Alacrán de Durango y Olympus, derrotando a Fiero, América y Lynx. En octubre de 1998, cambió su nombre a Starman para evitar problemas legales. Desde entonces, luchó al lado de diferentes personalidades, como el satánico, el último guerrero, tigre blanco y Astro Ray Jr. Gracias a sus éxitos, regresó a Japón, donde tuvo una intensa rivalidad con el Arcángel de la Muerte. Pese a no haber ganado ningún título en su carrera, logró conseguir dos máscaras más, después de superar a Doctor Muerte y al Hijo del Signo, con quien tuvo su última lucha en diciembre del 2017, época en que las lesiones que le venían aquejando le impidieron continuar con su trayectoria. Pero en el 2020 regresó a los cuadriláteros con la promoción del Hijo del Cholo, mientras que en el 2021 estuvo participando en varias funciones. Directamente del Consejo Mundial de Lucha Libre te saluda tu amigo Starman para hacerte la invitación. Siendo su último combate en agosto de ese año. En este 2022 estuvo en algunas funciones como independiente. Cabe destacar que en una de sus últimas luchas recibió un movimiento rutinario y segundos después se llevó la mano a la nuca. Y aunque continuó luchando varios segundos más, cuando intentó realizar sus movimientos, ya no le respondió el cuerpo, por lo que tuvo que ser sacado en camilla del coliseo. Descanse en paz el gran Starman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!